Si mi corazón pudiera hablar, vencer la nostalgia y no llorar Tendría valor para explicar Juntos compartimos esta malla, ayúdase a construir mis alas Hoy es tiempo de volar Llévame, ya nada borrará los recuerdos Hoy no es el final, esta historia está tatuada en el tiempo Siempre estaré cerca de ti Busca y me encontrarás en ti Juntos hemos hecho este sueño de aridad Pasar un paso en un camino sin final Buscame en tu ser Llévame en tu piel Con una sonrisa y lágrimas Busco en la memoria una señal que diga Que no me olvidarás Tú te enseñaste a no perder la fe A vencer el miedo de caer Y hoy, ya vivo en libertad Llévame, ya nada borrará los recuerdos en el corazón Hoy no es un adiós Hoy no es un adiós sino un hasta luego Siempre estaré cerca de ti Busca y me encontrarás en ti Juntos hemos hecho este sueño de aridad Juntos hemos hecho este sueño de aridad Paso a paso en un camino sin final Needlesaron Juntos hemos hecho este sueño de aridad Llévame Siempre estaré cerca de ti Busca Busca y me encontrarás en ti Juntos hemos hecho este sueño de aridad Paso a paso y nunca miro sin final Buscándome en tu ser Llévame en tu piel Llévame en tu piel Llévame en tu piel